Ustedes son los malos y nosotros el Comité Disciplina No sé por qué, pero acuérdate de que lo único que piensas más me es el sol Será tal vez, de la manera como me entrevas Tu cuerpo es caliente y más Todo conmigo, mami chocas Y te mueres la boca, mami chocas Permiso, que voy a hacer un hechizo Que los va a poner a tocar el piso La prueba Pues hay muchos monstruos acá adentro, 9-11 rescate Pequeya que ale, pequeya que ale, pequeya que ale, tra, tra Ya me engan los bomberos fuego Abran la compa que hasta que los discos se rompan Hey mami, mami, bebecita tú eres la que me mareas Se enteren que la bruja por los días que se va a ver El perreo ya empezó, esta noche hay vacilo 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 El perreo ya empezó Llegó en la máquina de guerrer Hey mami, chiste a loco Tomatequist Me lo quiero, quígete la rap y me sacas de la moja Que tu quieres, quieres que te venda a comerelle Quieres que te venda a comerelle Y cuando ve billetes y prendas, no hay que la pague cuando alguien encienda. Y cuando ve billetes de 100, tú la ves, como si le hago a la boca, me toco con la tena frente. Tenía un secreto escondido y esta noche yo quiero dártelo, tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti, tú sabes que sí, reconocelo, esto es personal, promete que nadie va a hacérselo. Pirín, ¿de qué tú hablas? Estoy hablando del helicóptero. Taca, 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 t Taca, 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 t Ahora nos fuimos fuegos, más perreos, más ateos, guayateos, subeteos No te quites tarde, que te guarda los trofeos Más bloqueos, toqueteos, más boteos, sin rodeos Llegó al verdadero, se murieron los fequeros Me gustan los fleites, por eso a la robo Para las babies, a los bandidos, dale mami, sin miedo, te uspido Si tú crees castigo, tú me avisas y me activo Para las chicos, los firmos, todos los míos La chico se sacó la ropa, ah Duro, 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 duro La chico se sacó la ropa, ah Duro, 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 duro Si tú quieres verme, pero es privado Y si tú quieres más, pero del otro lado У vote ja Vamos a grabar Fuéltala A ella me gusta las cosas que ella Gita A ella me gusta las y una dul значит Dale, 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 dale Te gusta Big Etongn Te Jeston, teẾotseven Dale, dale, dale En ese día, y entonces me lo pego... Ella es el Guacata, dónde la La Sacada Y Rсятacate En el Retacataca Taca Taca Tiras como goza ese requemió En el Retacataca Taca Taca Tiras como goza ese requemió Patraca 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 Va Tracataca Patraca 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 Ja 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 ha No se me sale solito la cabeza que me hace No se me sale solito la cabeza que me hace Toma venganza mueve el booty Blam, blam Toma venganza mueve el booty Traca, traca, traca Quiere que la tuya es de que la mande caliente Traca, traca, traca Quiere que la tuya es de que la mande caliente Tiene la problemática, semi-automática Y no flaquea la orene, burlar mi títeris de onda El diri no se esconde, se monta conmigo Y no me pregunta pa' donde Problemática, semi-automática Y no flaquea la orene, burlar mi títeris de onda El diri no se esconde, se monta conmigo Con su portamigo Quiere que la apriete, que la mande caliente Y coma, 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 traca Quiere que la apriete, que la mande caliente Y coma, 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 traca Quiero hacerle Coma, 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 traca Dos cigarras Coma, 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 traca Encima de mi cama Dime, baby, ¿de qué vamos a hacer? Mira tu poquito de Baña y no crema, como que todo sea bien Quisiera conocerte Porque no vienes sin te pegas Y hacemos Tú y yo Quiero hacerle Cositas raras Encima de mi cama Toma venganza, mueve el booty, booty Blam, blam Toma venganza, mueve el booty, booty, booty Toma, traca, traca, traca Quiere que la apriete, que la mande caliente Toma, traca, traca, traca Quiere que la apriete, que la mande caliente El que sabe, sabe, sabe El que sabe, sabe El que sabe, sabe Pal de tango en el sistema Me aliento pa' estos cabrones y perreo pa' la nena Dicen que voy pa' allá y la disco se le llena Esto es hasta que el sol brille como mi cadena En la cosa vamos allá Que tú quieres una guayá Es bella pero callá Ella es una de cara En la cosa vamos allá Póntale a la partilla Pa' darte una martilla A ver si tú va a fingar Ella se, ella se, ella se, ella se, ella se, ella se Se, esa capa 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 que salga Fa Toma, toma 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 Cámara linda Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Lo quieres sentir Pues lo vas a sentir Pégate y súbelo Bájalo Pégate y súbelo Pégate y súbelo Bájalo. Pal de trago en el sistema. La disco se sacó la ropa, repartía pastillita con la hoja. Lo demostró que acá hay chippa. La disco se sacó la ropa, repartía pastillita con la hoja. Y bajalo, repartía pastillita con la hoja. Esa estuvo bailando como loca. Y terminamos barachando con la roca. Dale huaracha, pa, pa que va que tiendes la caja. Dale huaracha, pa que tiendes. Dice, dice, dice. To, 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 to. Dice loca, coma psiquiatrica boca. Dice, dice. Uy, qué rica lo es. Buah, 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 buah. Buah, buah, buah. loca, que tú querés que te lo eches en la boca. Escuchando mis canciones se vuelven locas. Le gusta el tequila, no el boca, y que te falo pa el rincón. Y se toca, escuchando los temas el veintiséis. Mueveme la burra, tu rap para la pared. Mandece este chale, porque sepa que lo que. Ando con mi héroe puro con esta manateja. Te quiero quitar los pantys. Quita, quita. Yo lo coloco y ella lo quita. Quita, quita. Te quiero quitar los pantys. Quita, quita. Yo lo coloco y ella lo quita. Quita, quita. Yo lo coloco y ella lo quita. Asesina, saltando banderas los bolíes de Argentina. Con la codeína, que me pone bailarina. Que sea tu perreo chileno, pa que perree la vecina. Te quiero quitar los pantys. Mami, dale, vémonos la fiesta punky. A tu pollolo le bajo el ranking. Dile, que aquí en Chile lo vamos a dejar de peskin. Yo estoy shanky. Yo estoy tranqui. Yo estoy tranqui. Yo estoy tranqui. Me gusta a la vida persona. Menso en el trap. Se pone satas cuando seathanrata. Se quito los tacos y esta bailando descalza. Amigo, arranca la moto, ¿quién la borra? Arranca la moto Disculpe oficial Pero no pienso frenar A 200 la mecha me tienen que batir Y si vos no la gustan Vamos a celebrar Si el pata en el medio es que la huele En la calle me respeta Con la pistola y con mi coqueta Coqueta, coqueta, coqueta Coqueta, coqueta, coqueta Con la pistola y con mi coqueta Coqueta, coqueta, coqueta Con la pistola y con mi coqueta Bueno, y lo mandamos, gracias Ah, despacito Ahora, para amigo, ¿qué pasó? Me escapé de quién? De mi mujer Y los totos empezaron a llover Mami, perreando en la pared Contra la pared Mami, eso te queda bien Más tarde, ¿qué vas a hacer? Perreando en la pared Contra la pared Y los totos empezaron a llover Claro, claro, claro Se empezaron a llover Se empezaron a llover Si vinimos pa' la disco Tú sabes pa' romper News 표x by pa adentro baila quiero Strawx que no eres fiel,si resume para la disco pasas para romper Yo voy a ser tu Pablo y tú la reina el cartel. No le haces duro, mami, no le haces duro, que si tú me pides duro te doy duro, duro. No le haces duro, mami, no le haces duro, que si tú me pides duro te doy duro. Vamos a hablarnos de amor. Vamos a alejarnos mejor. Me llama cuando quieras calor, que será mejor que el anterior. Disfruta de esta ropa interior. Así que tú te vengas, tú estás besando. Quieres duro, yo le doy mi lollipop, pop, pop. Se me vuelve loco, se chupa, pop, pop, pop. Se mueva, yo ya voy a adicionar. Pa' tú no hay una pistola que se bloop, bloop, bloop. Quieres duro, yo le doy mi lollipop. Pa' que ella le dé chupa, pop, pop. Se mueva, yo ya voy a adicionar. Pa' tú no hay una pistola que se bloop, bloop, bloop. Tu, 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 yo se lo metí, bicho. Le he intento bicho que hasta le han bicho. Yo quería la leche, yo voy a buscar la leche Ella quería un pupillo como si te la estés Es que se lo metí, piché Te di tanto bicho, mi mamá, hasta la lucha Yo quería la leche, yo voy a buscar la leche Ella quería un pupillo como si te la estés Te empiezo a mover No cierro los dos y no te quiero ver Pero es una matemática sin entender Que la escuma había que era hasta el otro nivel Dale, ven aquí, que te quiero ver Cuanto hay cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti, te quiero comer Tengo un momento con tu chancas Somos los líderes No sé qué pasó, me vio, se me pegó Me dice que está sola, pero pa' mí que no Se lo pasa borracha, moviendo burrón En el medio de la joda, me prende un cañón No sé qué pasó 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 Muchachos, nosotros hablamos con música Y pa' que se acuerden del clásico No sé qué tienen que me vuelven loca, que me vuelven loca Cuando me miran muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco Será tu forma de ser o tu manera de ver mi sentimiento Tu modo de comprender, tu modo de adivinar mis pensamientos No sé, 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 no sé qué tienen que me vuelven loca Que me vuelven loca Que me vuelven loca Está loca, quiere que yo me la coma Quiere que yo vuelva pero no eso es broma Yo estoy soltero, yo hago lo que quiero Yo te lo hice y bye bye, nos vemos Está loca, quiere que yo me la coma Quiere que yo vuelva pero no eso es broma Te voy a dar por les 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 Porque tal, 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 tal Así que tal, 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 tal Así que tal, 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 tal Así que tal, 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 tal Así que tal, 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 tal Te voy a dar por les Te voy a dar por les Te vas a formar sus solteras que entre tú y yo Nos pasamos haciendo el amor Manténlo en silencio pa' que dure De mi lealtad nunca dude Mami Perreo a Fuegote Me gusta el pellaqueo y me hace el violento Escándalo Todas las baby moviendo la cintura Escándalo Me va a formar si se enteran que entre tú y yo Lo pasamos haciendo el amor Manténlo en silencio pa' que dure De mi lealtad nunca dudé Mami, ahí viene la loquilla puteándome Me va a llevar el diablo aquí Aquí me quedo, yo nunca me voy Para que te tire pa' ti, nadie estoy Con luz de la intención a comerte voy Ya también es lo que yo ni era donde estoy Secuestro de verte hoy Pa' la mansión playboy Me muestra el talento y el poder Con el ritmo lento Escuitándote la cosa Con las manos de tu boca Gándome una demonia loca Eh, pellaqueo, 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 pellaqueo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!